es que también te bueno le vamos a pues comenzar las fiestas del río y el parcero esto es bueno las vacaciones de santafé lo mejor de los recorridos porque aquí todo el mundo bien y se relaja y es agua la mejor de ese morro de arriba en la base de calor porque le digo que hay una temperatura acá las aros le vamos a pues cómo está esto es de la gente pues hay cuando están en santa fe obviamente mucha gente en sus paseos en su finca todo lo pedido a todos les vamos a mostrar cómo está eso pues y después o comenzar y hay artistas hay tablado y mire hay orquestas en vivo de todos mire vea el río a tope como nos gusta y el agua es la y pueden llegar por eso hasta mañana vea acá pueden venir a hacer sus ancochos pueden estar activos acá porque pueden montar sus ancochos ahí se están ganando el premio de en paz y el que se saca que diga bienvenido porque le digo que eso no tiene vídeo aquí para arriba carguito para que se tiren ahí mire vea 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 les gusta o no vamos a seguir en un envío acá vea acá están todos activos los niños vea lo más hermoso y disfrutando del agua y la gente ahí puede ver para ver hola según la mionca la yezeta y la ete el primero camota en la yezeta a montar sí o qué a montar ya pues vamos a estar en la yezeta estos dos vea se la va a soltar no la maneja o no vamos a la yezeta allí la tenemos hasta que la manera enseguida es decir la manera tampoco teme tocarles de abuelto vea eso sí es uno de responsables de acelerar la duro cierto bueno está bien pero me parece bien que sean responsables desde niños digan si no son capaces no se pongan a hacer lo que no son capaces mire a nada que se puede y va a marchar y enseguida a sacar los juguetes acá en este arenero vea y sigue la fiesta vea esto es hasta las 10 de la noche creo que hoy ha estado al lado que nos vamos a costa rica también el 23 ay 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 mire pues vea mira si no me gusta esto vea 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 mire vea a las mascotas vea también una hermosa daya el quien tiene que pasar al bar vea pastor alemán, mírenlo pues como se mantiene, vea, el que vea su sal lo ayuda a sacar, vea. Bueno, ya se miente pues que lleguen y se relan en esta hermosura de río en Cantafé y Antioquia, La Ovena. Vea, vea. Vea. Esto hasta mañana, la gente que está preguntando, pueden venir porque esto hasta mañana. Totalmente gratuito, es lo más elegante, que sea gratis, mire pues vea, hace en fila y todo, vea, va el primero, vea, el segundo, va a marcarle que mejor se tira el clavado ahí, vea. Esa es la vuelta canela, vea, mire pues vea. Ay, 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 vea, vamos a ver si le da, vamos a ver si le da porque vas para el fondo, mire y eso, mire, vea, dos, vea, mire, y va a la fila, voy a tirarme allá también. Háganle pues, va a tirarme después, vea, vea, va a salir el envío pues, ahí se fue, vea, vea. Vea, mire pues, vea, están deshaciendo la fila y todo, mire, vea. Mire esto, vea. Sigue, siguen ahí, vea. Este tiro parado, parado. Ahí está. Ah, pues, siguen ahí, vea. Vale, el que mejor se tira ahí al charco, vea. Vea. Disfrutando de las fiestas del río, sí o qué? Las mejores. Vea, mire pues, ay, ay, ay. Allá cayó. Estos para todo el mundo, mire, vea. Y todos disfrutan de esta hermosura, vea. Ay, 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 mire pues, vea. Me da más peinos del envío. Dice la gente ahí ativa, vea. 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 Ay, ya pegan a los tiros, por eso. Ay, ay, ay. Ay, la buena a todos, Dios los bendiga. Vea, ya que estamos desactivos ahí, vea. Y puede llegar más gente, nosotros hasta mañana y cae en todo. Y el que no es que ir a bañar, se puede ir a hacer en el tablao, porque también está una belleza, vea. Vea, mire, pues, anda allá, vea. Vea, vea. Aquí el problema se debe conectar, si el lugar de la Leva ya no lo encuentra. Vea. Le digo que hay más de 10.000 personas en este río y le puede caber más, vea. Vea. ¿Vale los que clavan en Brasil, vea? Vea, 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 vea. ¡Bum! ¿Ah? Bueno, la buena a todos, Dios los bendiga. Ya la mamá para donde cayó. Ay, 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 las mujeres están viendo acapar. Bueno, familia, ya de que vamos a estar acá en Santa Fe, hoy vamos para el parque también. Bien, después de aquí, este festejo de piezas del río, vamos a estar en el parque de Santa Fe también a las 8 de la noche. Dios los bendiga a todos, la buena.